En el complejo Palmas del Mar en Humacao, la Asociación de Dueños de Muelles cuenta con una embarcación que extrae el sargazo que flota sobre el mar. La maquinaria utiliza bandas que recogen esta alga marina y luego es transportada a vertedero. El problema es el sargazo que entra. Dado a eso, pues, se está dirigiendo un dinero que es bastante. Estamos hablando de más de 175 mil dólares al año exclusivamente para recoger todo sargazo que entra a la marina. Otra medida local gestada por los residentes de Palmas del Mar es la colocación de un muro de gaviones de piedras que limita el movimiento del sargazo. Con estas dos estrategias, los residentes de Palmas del Mar tratan de disminuir el sargazo que se acumula y se descompone en el área de la marina. Los portavoces de los residentes plantean que estas medidas responden al hecho de que el gobierno no tiene ninguna alternativa para manejar los arribazones de sargazo.